¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de tres cultivos que son muy fáciles de hacer y que en algunos ni siquiera necesitamos semillas. Y por eso el video lo llamamos bajo tierra porque en realidad son cultivos que crecen bajo la tierra y por esto la importancia de tener una tierra enriquecida para que esto que crece bajo la tierra después nos sirva como alimento y que sea bien nutrido. Entonces lo primero que vamos a hablar es de la cebolla y para eso no necesitamos semillas. Acá tengo una cebolla que es lo que les debe pasar mucho a ustedes que se nos brota en la cocina. Esto estaba más bajito. Hace tres o cuatro días lo puse en agua. Ven que el agua queda colorcito, se empieza a teñir de marrón. Y vemos que estas son las raíces viejas que tenía y ya empezaron a aparecer raíces blancas. Cuando nos aparecen las raíces blancas quiere decir que estas son raíces nuevas. Entonces esta cebolla está espectacular para poder sembrarla y plantarla mejor dicho. ¿Y qué podemos hacer con la cebolla? Tres cosas. Si la plantamos así la podemos, una, dejar que crezca a semilla. Entonces las semillas que van a salir van a ser semillas un poquito más orgánicas que la semilla que compramos o la cebolla que consumimos porque en el desarrollo de las semillas no tuvieron ningún químico ni nada contaminante. Entonces podemos dejar la cebolla solamente que crezca, crezca, crezca esto verde hasta que se haga la flor, que es una flor muy linda, violeta, y después de ahí sacamos las semillas. Entonces una opción sería de cada cebolla, una, dejar uno o dos para sacar las semillas. Esa sería una. Otra opción es usar de estas cebollas que ya están plantadas, usar los tronquitos verdes como si fuera una cebolla de verdeo. Entonces vamos cortando a medida que queremos y los picamos y los podemos usar como cualquier cebolla, rogándolas en cualquier comida que queramos. Y la tercera opción es hacer de una cebolla dos. Y ahora se los voy a mostrar. Y entonces tanto esta cebolla como esta que tengo acá, estas las puse en tierra hace un tiempito y fueron creciendo más. No es necesario pasarlas a una maceta y después pasarlas a tierra. Yo porque no tenía lugar donde ponerlas, entonces las puse en estos potes de telgopor y crecieron. Lo importante es cuando las plantamos, tanto en las macetas como en tierra, es que sea un lugar profundo para que pueda desarrollarse y no cubrir todo con tierra, sino dejar todo este techito, dejarlo afuera. Y ven que la cebolla crece perfectamente. Entonces esto es lo que yo les contaba antes, que lo puede ir cortando y lo puede ir consumiendo. Que esa sería una de las opciones. Entonces vamos a empezar acá. Hacemos un huequito. Plantamos. Y esto es todo. Y regamos bien. Y dejamos que la cebolla quede no del todo cubierta. Ahí está. Vamos a poner la otra acá. Lo importante de cada una de estas, les voy a mostrar a ver, para sacar esto. Lo importante es que, miren cómo está la raíz. ¿Ven? Perfecto. Lo importante es que sea una, les decía antes, que sea una tierra bien suelta y abonada. Bueno, y la tercera opción que les decía recién es con la cebolla. Miren, esta la tengo hace mucho. Quedó acá en medio de las lechugas. Y entonces la vamos a sacar. Y la opción era de una cebolla hacer dos o tres. Entonces, si ustedes miran, ahí se me fue una lechuga, que ahora la vamos a plantar. Si ustedes miran, la cebolla se empieza a hacer muy blandita después de mucho tiempo. Y entonces, ¿ven que se forman dos tallos? Entonces, dividir estos tallos. Sí, me ayudo con un cuchillo. Lo podríamos hacer con la mano, pero por las dudas, lo vamos a hacer con un cuchillo. Para que no se nos rompa. Y entonces cortamos también la raíz. Y acá, separadito, así como están, lo plantamos. Plantamos este por un lado y el otro. Y nos quedan, esto se va a empezar a formar en otro bulbo. Y nos va a quedar un bulbo como más nuevo. Y también podemos usar para lo mismo. Para usarla como la cebolla, como el tronco o para semilla. O sea, de una cebolla hacemos dos. O tres. El otro cultivo bajo tierra que vamos a hacer hoy es el de las zanahorias. Este es muy fácil de hacer. Y lo único difícil de las zanahorias son dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, que tardan bastante en germinar. Hay veces que no germinan o hay veces que germinan menos de las que plantamos. El otro cuidado que tenemos que tener es que tiene que tener un suelo muy flojo, muy suelto, muy nutrido. Porque como va hacia abajo, necesita, si tiene que, la raíz, tiene que empezar a abrirse paso entre toda una tierra apelmazada. No se va a desarrollar la zanahoria. Entonces tiene que tener el suelo muy flojito y muy sueltito. Para eso vamos a usar este cajón. Y por eso les decía que es una opción para hacer en casa. También necesitamos solamente un cajón de manzanas. O una maceta bastante profunda. Al que yo ya preparé con la tierra y le puse todo un mulch encima hace unos días. Entonces vamos a sacar el mulch. Y vamos, después se lo vamos a poner otra vez, por supuesto. Y vamos a sembrar. Las semillitas de las zanahorias son muy chiquitas. Entonces no podemos hacer el método del platito, ni nada por el estilo. Y lo más común es que se nos caigan bastante juntas. Y entonces las zanahorias sí o sí después necesitan un raleo. El raleo es irse, ir despejando un poco, sacando algunas zanahorias que quedaron muy pegadas a otras. Porque si no, no se van a poder desarrollar. Miren las semillitas de las zanahorias. Lo cortas un poco porque no me está saliendo. Ven, son muy chiquititas. Y entonces lo que tenemos que tratar es que con esto vamos a estar más que suficiente distribuirlas bastante separadas. Y esto sí va al boleo. Y la zanahoria, otra de las cosas que no tienen que hacer es hacerla en almácigos. Porque si la hacen en un almácigo y empieza a crecer la plantita, al pasarla, como la raíz es el fruto, al pasarla a la tierra, puede ser que esta raíz se nos quiebre o se nos quede torcida. Entonces la zanahoria no va a tener una buena forma. Entonces directamente es el único cultivo que yo hago directo sobre la, uno de los únicos, sobre la tierra. Entonces así agarramos un poquito y vamos tirando bastante separados. Y no más que esto, porque si no nos van a quedar muy juntitos. Entonces a esto lo vamos a cubrir con una capita de tierra y después con este mulch que tenemos acá. Muy poca la capita porque acuérdense que la semilla es muy chica, ¿sí? Y ponemos el mulch encima, vamos a poner menos para que no tenga que hacer tanto esfuerzo en la semilla para salir. Y regamos abundante. Y piensen que la zanahoria tarda bastante en salida. Así que más de 15 días seguro. Así que no se desanimen y sigan cuidándolo y regándolo hasta que empiecen a salir las primeras plantitas. Y ahora vamos a ver unas que ya tengo avanzadas. Y acá tengo unas zanahorias que están más avanzadas. Vamos a correr este apio de acá. Estas luchuguitas que quedaron acá. Y ven que salieron, las puse bastante separadas y salieron en forma bastante despareja. Entonces, las que encontramos que están muy juntas, lo que tenemos que hacer es raliarlas. Por ejemplo, a ver si toma la cámara. Miren esta. Este está bien, este está bien. Estas, ¿se ve ahí? Son tres que están como separadas. Estas podrían funcionar. Estas tres. Pero vamos a buscar otras que haya que realiar. Ahí está, ¿ven? Estas, por ejemplo, están muy pegaditas. Entonces, voy a dejar la más gruesa. Esta sería la más gruesa. Y entonces, voy a ir sacando con cuidado. Estas, ¿ven? Que ya se empezó a formar lo que es la zanahoria. Y entonces, estas las voy descartando. Acá tengo otra pegadita. Miren, acá hay dos. Saco esta, con cuidado. Ahí está, ¿ven? Miren qué linda una zanahoria bebé. Y saco también esta de acá. Entonces, me queda, me quedó la zanahoria que estaba despejando. ¿Ven que me quedó ahí despejadita? Entonces, este es un trabajo de empezar a sacar todas las que están muy cerca. Vamos a sacar esta también. ¿Sí? Y entonces, me van quedando bien separadas las que me interesan. ¿Ven? Acá quedaron las tres. Una, dos y tres. Sin otra, sin otra cerca. A esta distancia, más o menos, podrían funcionar. Pero si ya tengo una encimada, como acá, esta las tengo que sacar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama raleo. Y hay que hacer con todas estas zanahorias. Y una vez que hicimos esto, y que ya las zanahorias tienen más espacio para crecer, no hay que hacer nada más. Hay que esperar que estén altas hasta esta altura, más o menos. Y ahí ya las podemos empezar a consumir. Música Y por último, vamos al tercer cultivo bajo tierra, que es el de la remolacha. Antes de plantar estas plantitas de remolacha, antes voy a sacar estas lechugas. ¿Por qué? Estas lechugas ya tienen bastantes cultivos, digamos. Ven que quedó ya el tallito. De todas. Tiene el tallito. Fui cosechando, miren. Ahí. Fui cosechando todas las hojas de abajo. Entonces, ya está a punto de irse a semilla. Así que las voy a sacar directamente desde la tierra, para tener más espacio. Y las vamos a comer en el almuerzo hoy. Y en este lugar me va a quedar para plantar las remolachas que me quedaron. Las remolachas no necesitan estar adentro del invernadero. Yo en realidad ya no tengo mucho espacio, por eso aprovecho que estoy haciendo espacio acá. Pero no necesitan, podrían estar perfectamente afuera. Y acá ven, vamos a sacar una más. Bueno, todas estas lechugas. Estas nos hacemos una ensalada hoy. Y ahora vamos a usar este espacio para poner las remolachas. Ven que estas, todas estas remolachas, ya estaban de antemano plantadas, por supuesto. Y las fui, las puse al mismo tiempo que las lechugas. Las lechugas ya las saco y la remolacha ahora sí que necesita más espacio, porque están más grandes. Crecen perfectos ahora que no tienen nada que las tape. Las lechugas también las tapaban un poco. Por eso yo siempre siembro remolachas y lechugas juntas al mismo tiempo, porque la lechuga la termino cosechando antes. Entonces cuando la remolacha está grande, ya tiene espacio. Entonces ahora vamos a ir en estos lugares, poniendo estos plantines de remolacha en formas separadas. Por ejemplo acá, acá tenemos, miren acá me traje un tomate, porque es compost que uso de mi propio compost. Lo podría plantar, pero ya tengo tantos. Acá tengo dos plantitas, que ya están tan, les quedó tan chico el espacio que están medio caiduchas. Entonces las vamos a pasar ahora. Miren hasta dónde llega la raíz, ¿sí? Entonces las separamos con cuidado. Acá están las raíz, les hizo compañía y las vamos a plantar en la tierra. Esta sí le ponemos tierra hasta el cuellito, ¿sí? Y ahí quedó. Vamos a hacer otra más. Vamos a plantar acá, que sacamos otra lechuga. Miren, ya se salió del terrón. No importa, lo ponemos igual. Lo cubrimos con tierra. Y ahora regamos y listo. Bueno. Me quedan por plantar, hacer lugar, todos estos plantines de remolacha. Este también. Y bueno, y con esto terminamos, me quedo acá trabajando, con esto terminamos todos los cultivos bajo tierra que les quería mostrar hoy. Las cebollas, que no necesitamos semillas. Las zanahorias, tanto la siembra como el raleo después. Y las remolachas. Pruébenlo porque son cultivos muy fáciles y que en realidad usamos siempre. Zanahorias y cebollas usamos todos los días en la cocina. Y acuérdense también que la remolacha también la podemos usar cruda y cocida. Queda muy rica, rallada. Entonces son cultivos todoterrenos, que las podemos usar siempre en todas nuestras comidas. Así que bueno, déjenme los comentarios a ver cómo les va con estos nuevos cultivos. Y nos vemos en el próximo video. Chao.